¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas a todos, soy MegaHuntro2005 Hoy les traigo un videoblog especial, un videoblog informativo Porque me han enviado un mail La gente de... no recuerdo el nombre Ya les digo exactamente el nombre La memoria Mía esta vieja Así que, vaya un poquito La gente de M2R Games Me ha enviado un mail y me ha comentado Que están trabajando en el desarrollo de un juego Muy muy interesante Y se los quería compartir con ustedes El juego se va a llamar, o se llama en realidad Porque ya está casi por salir En su etapa beta Se llama Warlords Of Terra O señores de la Tierra Sería una cosa así Bueno, les cuento Que Warlords of Terra Es un nuevo tipo de juego de cartas Estilo online Con la temática fantástica y épica Que ya hemos visto en otros títulos Como Magic the Gathering por ejemplo O el de Blizzard Bueno, memoria floja Bueno, el juego de cartas de Blizzard Todo el mundo lo conoce, no se falta Que le diga el nombre, ya me lo voy a acordar igual Bueno, la cosa que... Este es un nuevo juego de cartas Online De ese estilo Pero es algo un toque distinto Es algo más orientado A la estrategia en sí ¿Por qué? La principal diferencia Con otros títulos del mismo estilo Es el campo de batalla Lo que hace único a este juego Warlords of Terra Es un campo de batalla innovador Warlords of Terra Como las siglas serían WOT Incorpora un novedoso sistema de campo de batalla En el cual Las cartas Podrán desplazarse Tanto arriba, abajo Como izquierda, derecha O sea, podrán desplazarse en forma vertical y en forma horizontal Con el objetivo de llegar hasta el oponente Y causarle daño Un sistema de combate interesante ¿Por qué? Ahora les voy a comentar acá Un segundito, vamos a ir leyendo lo que tiene acá Un sistema de acumulación de recursos Recuerdan que Muchos de los juegos de este estilo Tienen un sistema de acumulación de recursos No de este estilo O sea, tienen un sistema que nos van dando Por ejemplo, recursos por turno O cuando bajamos un recurso por turno o cosas así ¿En qué se traduce esto? Al final tenemos problemas con recursos O nos sobran o nos faltan Y esto deriva en Fracasos estrepitosos en una partida Lo cual se traduce en un factor suerte Y no en un factor que nosotros somos mancos O sea, básicamente que No recibimos los recursos que teníamos Teníamos buenas cartas, no recibimos los recursos necesarios Y perdimos la partida por Por una cuestión de que tenemos mala suerte Esto se evita con el sistema de acumulación de recursos Que tiene World of Terra Que lo vamos a poder ver Un poquito más adelante El juego por el momento no es accesible Está por lanzar la beta cerrada Está muy cerquita de lanzar la beta cerrada Por el momento no he podido ver demasiado Si he podido ver todo el material que me han dado He podido ver los videos que me han mandado No les puedo mostrar los videos Si las imágenes que las están viendo ahí Detrás mío por acá Pero el juego se ve muy bueno Se ve muy interesante El sistema de combate está interesante Es algo más orientado a la estrategia El hecho de que exista un campo de batalla Que permite que las cartas se muevan También permite el desarrollo De nuevas habilidades Por ejemplo Hay unidades que van a poder atacar a distancia Hay unidades que van a poder atacar a cierta área Y cosas así Seguramente va a haber unidades también que puedan Curar a unidades dañadas O cosas así Pero cuando las posibilidades estratégicas Esto lo aumentan un montón Realmente le da Un factor interesante Al sistema de juego En cuanto a la estética del juego Bueno El juego Es una estética de cartas Obviamente Los diseños de las cartas Están muy muy buenos Van a haber perdido en algún momento Que pasan Algunas de las cartas Que ya han presentado Los diseños de las cartas Están realmente buenos Me ha gustado muchísimo Me hacen acordar mucho Al diseño de las cartas Que tiene Magic Magic es un juego Que tiene una estética espectacular Y las cartas de este juego Me hacen acordar muchísimo A las cartas de Magic Así que Tiene un nivel interesante De estética En cuanto al diseño de cartas Al diseño de escenarios Y cosas así No va a ser un juego Que tenga grandes efectos Y cosas así Porque tampoco No lo necesita Es la realidad Bueno Los modos de juego Por el momento O sea Inicialmente va a ser un modo de juego PvP estándar Si el que todos conocemos Jugador contra jugador Y un poco después Se lanzará un modo de juego Llamado Draft El modo de juego Draft Es un sistema que emula Al empleado por Hearthstone Ahí me acordé En realidad no me acordé Lo acabo de leer Pero igual En el cual El jugador recibe Tres cartas De distintos reinos Y debe elegir Una de esas cartas Después pasa Otra serie de tres cartas nuevas Y debe elegir Otra de las cartas Y así hasta completar El mazo completo Ambos jugadores Van a recibir Ambos o más De los que participen De este modo Draft Van a recibir El mismo sistema De elección de cartas Así random Y Una vez que completen Su mazo Van a ir a participar En el evento En el desafío Así con las cartas Que le fueron saliendo A letra mente Que ellos fueron eligiendo Un poco después También se va a habilitar Esto es interesante Se va a implementar El modo torneos En el cual Habrá un periodo De 15 días Para acumular El Puntaje llamado Score Elo El score Elo Va a ser el puntaje Que se va a utilizar Para el torneo Tras la fase Elo Una vez que Se finalice La acumulación De puntos Los 12 finalistas Pasarán Un día De final De un día Un cierto día Van a la final Del torneo Ese mismo día Se van a A completar el torneo Digamos Los 12 finalistas Van a jugar Todos al mismo tiempo El mismo día En una eliminatoria Obviamente que Va a dar Por resultado Un solo vencedor Los 10 clasificados Para este torneo Van a recibir Generosos premios Pero Especialmente Obviamente el podio El primero y el segundo Van a recibir un premio Superior El acceso A ambos tipos De torneos Será Previamente vía pago O sea Pago en dinero Efectivo Básicamente En dinero real O con escudos Que va a ser La moneda del juego Obviamente En escudos Va a ser más caro Que si lo pagamos Con plata real Pero bueno En principio El dinero del torneo No está cerrado O sea El costo Para ingresar Estos torneos No está cerrado Pero se calcula Que más o menos Estará alrededor De 1,75€ Lo cual No es para nada caro Teniendo en cuenta Que un mazo Ahora se los voy a contar Va a costar aproximadamente 1€ Perdón no un mazo Un sobre Un sobre Va a costar aproximadamente 1€ El precio del torneo Va a ser 1,75€ Y tenemos la posibilidad De llevarnos mucho más Que un sobre Respecto a los costos Que les estaba mencionando recién El costo de los sobres básicos Va a ser de 99 centavos de euros Y en esos Podremos obtener 1 o 2 cartas De frecuencia menor O sea Digamos estándar Por otra parte El sobre Master of Wot Wot Wotmaster Como lo quieran llamar Con el que Se aumentará Obviamente El nivel De las cartas Que puedan recibir Ese costará 1€ 99 Van a ser Aproximadamente Cartas Van a ser Aproximadamente Bueno No dice exactamente El número de cartas Pero si Que va a tener la posibilidad De recibir Cartas de nivel Épico O legendario Será uno de los productos Que no se van a poder Comprar con escudos O sea dinero del juego Al igual que la apariencia Alternativa de los héroes Que elijamos Para el juego La plataforma La plataforma de distribución Prevista para el juego Es Google Play Y posiblemente Steam Steam todavía no está confirmado Pero Va a ir a parar a Greenlight Con lo cual Los invito a que lo busquen En Steam Y le den ahí Una luz verde Como para que llegue También a Steam Y nos haga la vida Más fácil a todo el mundo Los que queramos Las plataformas En las que se podrá jugar Será obviamente En principio PC y Mac Y posiblemente También se lance Para Linux Un poco después Va a ser lanzado Para Android Y si Los desarrolladores Lo consideran oportuno Lo van a lanzar Para iOS El juego Estará disponible En un principio En inglés Y en castellano Pero Quizás después Lo puedan también Desarrollar en otros idiomas Como Alemán Polaco Suezo Chino Mandarín Y qué sé yo Cuanto más marciano Y idioma Mega Hunter Y todo eso Bueno El desarrollo del juego Pasa Por las siguientes fases Actualmente está en la Fase de Desarrollo de mecánicas Y habilidades Es en la fase que está actual Después va a pasar A La prueba Y perfeccionamiento De la fase previa O sea del desarrollo La etapa alfa La cual Se Cuál Se Finales de diciembre Si O sea la cual va a estar Disponible a finales de Diciembre y Medio de enero Algunos de los que tienen Algunos de los que aporten En En la página esta De En la que se suele aportar Para estos proyectos En Kickstarter Que después lo voy a pasar Todos los datos Van a tener acceso A la fase alfa La fase alfa Va a estar a finales de diciembre Medio de enero Aproximadamente Después va a pasar a la Fase beta cerrada La cual se accederá De las siguientes maneras Elección y consideración directa De los desarrolladores del juego Participación en Kickstarter Desde 50 euros Para arriba Tengan en cuenta Que de 50 euros No No es nada descabellado O sea cualquier juego Hoy en día sale más o menos eso Así que está buenísimo Es un monto razonable Para tener Acceso a un juego Que está en desarrollo Y aparte de tener Muchísimas Muchísimas Recompensas y mejoras Que lo van a poder ver En la página de Kickstarter También van a poder acceder A la beta cerrada Contactando vía Mail A través de la página Que después se lo voy a dejar También en la descripción En cuyo caso Se estudiará cada caso Obviamente no le van a dar acceso A la beta cerrada Todo el mundo Si Pero si Algunos casos especiales Van a tener acceso a la beta cerrada O sea ojalá yo tenga acceso A la beta cerrada Porque adoro los juegos de carta Adoro los juegos de este estilo Y este me Me pareció una excelente idea La beta abierta Va a ser una fase de prueba Extendida a todos los jugadores O sea absolutamente Todo el mundo Se lo va a poder descargar De forma totalmente gratuita Y con esto Esperan los desarrolladores Recibir un feedback Importante para la reparación De bugs Fallos en el diseño Y demás cosas Esta fase La fase beta abierta Calculan que la van a estar lanzando A mediados de febrero O a mediados de marzo Aproximadamente Elementos como la tienda online Ya van a estar disponibles En la fase beta abierta Obviamente Los que Si compramos Con dinero real En la beta abierta Seguramente se nos va a respetar Eso para el Lanzamiento final del juego Una vez que se finalice la beta abierta Ya se va a lanzar directamente Oficialmente El juego Los requerimientos mínimos Todavía no han sido confirmados Pero En base a lo que pude ver No va a ser demasiado grande O sea que Lo vamos a correr Prácticamente con cualquier equipo De los de hoy en día Vamos a poder correrlo Sin ningún inconveniente El servidor actualmente Del proyecto Está alojado Con la empresa DigitalOcean Que es una plataforma internacional De alojamiento De servidores virtuales Y data center Es una Conozco DigitalOcean Lo conozco Es una empresa muy seria Y brinda Brinda muy buen Muy buen nivel de De mantenimiento online Bueno La empresa que lanza el juego Es como les dije Es M2R Games O M2R Games Si lo quieren decir en inglés Yo lo digo como los gestes Pero no importa No sé si me están viendo Porque acá se ha hecho de noche Y no me he dado cuenta Pero sí Ahí veo que me están viendo bien Por la luz del monitor Gracias, monitor Gracias que me alumbra Monitor que me alumbra cada día Ok Vamos a seguir Vamos a dejar de darle a boludez Y vamos a seguir con esto Que está bueno Bueno Los componentes Los integrantes del equipo No los componentes del equipo Los integrantes del equipo Son jóvenes Con muchas ganas De salir adelante Es un equipo De personas interesantes Ya estuve leyendo los currículum De algunos Hay gente muy capaz Y tienen Tienen bueno Tienen este Este sueño De lanzar Que ya está Ya lo tienen casi ahí Ya lo tienen casi a punto World of Terror Que promete ser Muy muy buen juego Promete competir Bastante bien Con Hearthstone Y Magic Así que una propuesta Más que interesante World of World of World of World of El juego va a tener Vamos a ir ahora a la página Vamos a abrir un poquito la página Les voy a sacar las Imágenes que están viendo ahí Vamos a ir a la página A ver Página Acá está Ok Bueno Tenemos El juego Cómo jugar Y bla 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 Lo vamos a usar en español No sé por qué motivo lo abrí En inglés Será porque soy medio salame Y le di clic en inglés Cuando lo tenía en español Ok Está un poco lenta mi conexión Porque mi hija me parece que ha dejado bajando algo de fondo Así que bueno Bueno Tenemos el juego Los reinos Lo que le voy a comentar ahora Vamos Está un poco lenta la conexión Hay una vaquita para la conexión de Medahunters Muchas gracias Bueno En el juego tenemos cómo hacer el juego La galería de imágenes Si queremos Vamos a ver un poquito la galería de imágenes Que acá se va a ver un poquito mejor Un segundo voy a cerrar Lo que ha dejado mi hija bajando Porque Se está arrastrando la conexión Encima que ya le puedo Si es media horreta Porque estoy con la conexión paga De la cooperativa Bueno Fíjense Lo que le decía Los diseños Están muy buenos Realmente Hay un lindo nivel de diseño Estos dos lobos Me encantan Esta Que es una especie De mujer árbol Una cosa así extraña Una Un híbrido entre Kraken El abuelito Kraken Y un árbol No Los diseños están buenísimos Se parece al bacteria Salí vos de acá Ok Tenemos un dragón Otro dragón Un orco Bastante fulero No Uh, mirá Este es coso Cerbero Si no me equivoco No, realmente está buenísimo El goblin Que nunca falta El goblin chorro Ahí Dos tetas Medias deformes Pero tetas al fin Un gigantón Los diseños Me encantan Están muy buenos Los dibujos Realmente Después tenemos Los reinos De terra Que son cuatro Tenemos Deridom Que es un Reino En el cual Van a ver Sacerdotes Sacerdotes Y demás Bueno Acá están todos los datos El reino de terra Que van a ser tipos Elfos Y cosas así Tenemos el reino de helsions Que van a ser estos bicharracos Son una especie de demonios Del abismo Y cosas lindas Y tenemos el más interesante A mi ver Que es overlords Que es un mundo de Trasgos Bárbaros Y cosas así Muy buenas Y que dan mucho cariño Y amor a la gente Después bueno Tenemos el proyecto Tenemos El proyecto Después les voy a dejar Recuerden que en la descripción Antes del video tienen todos los links A Kickstarter Al Facebook A la página oficial Así que denle una mano al proyecto Denle un apoyito A los que puedan Porque va a estar bueno Aunque sea un euro Alcanza Y ya con un euro Reciben recompensas Que está bueno Todas las recompensas Las van a enviar A partir de Enero del 2016 Si no me equivoco O sea El del año que viene Obviamente si el juego Va a ser lanzado el año que viene Obviamente las recompensas Las van a hacer recibir El año que viene Sería medio ridículo Que reciban las recompensas Antes del juego Estos son los Cuatro muchachos Que laburan en el proyecto Este tiene cara de loco Mirá Este de acá Pero bueno Como todo Miembro de ilustración Y diseño Tiene que tener cara de loco Así que está perfecto Bueno Tenemos el foro, blogs Y demás Tenemos como jugar Así que nada Les dejo acá World of Terra En la descripción del video Les dejo todos los datos Para que puedan pasarse a ver La página Que puedan leer Más del proyecto Si les gustó La idea Pueden ir a Kickstarter Y apoyarlo Pueden ir a Facebook Darle un me gusta Y ayudarlos Un poquito Un poquito con la disfunción De este excelente juego Que ojalá Ojalá salga adelante Porque Me pareció muy interesante El sistema de combate Que tiene Así que Bueno Acá está un poquito El video Donde hablan los desarrolladores Pueden pasar a verlo Un mundo dividido Bueno Es un video A ver si tiene Bueno Mi internet va para atrás Pero pasen a verlo Con una buena conexión El proyecto realmente Se merece salida de luz Estaría genial Poder verlo en Steam Y poder disfrutarlo Así que nada Ahí se los dejo World of Terra señores Pásenle a darle un me gusta Un apoyo A estos muchachos Que están Laburando Laburando Prendiendo todo el esfuerzo Y las ganas Para que esto salga adelante Hay muchísima gente Los ilustradores Incluso hay gente De toda Latinoamérica Así que nada Un proyecto interesante Me gustó Y se los quería compartir Me despido señores Por el momento Y nos vemos En un próximo video Adiós